La actividad número 10 consistirá en realizar una ilusión óptica. Para ello vamos a necesitar una regla y plumones y papeles recortados del tamaño señalado en Classroom. Entonces, primero vamos a tomar el cuadrado de 16x16 y vamos a realizarle muchas líneas en una sola dirección. Como por ejemplo en este caso son solo líneas verticales. Ten mucho ojo y cuidado de no realizar una línea en la dirección contraria porque de esta forma nuestra ilusión óptica no va a funcionar. Entonces es muy importante que realices solo líneas en una sola dirección. La distancia entre cada una de ellas no es necesario que sea la misma. Pueden ser algunas más cerquitas, otras más alejadas. Lo importante es que se vea más o menos de esta forma. Luego vas a tomar el cuadrado de 8x8 y vamos a dibujar también líneas pero en este caso va a ser una línea curva no líneas rectas por ende no vamos a necesitar nuestra regla. Para que nuestras líneas curvas sean todas iguales vamos a realizar una plantilla que nos va a ayudar a guiarnos. Entonces, con otro trozo de papel vamos a dibujar esta forma como una montañita, como un cerrito que se va levantando no tan cerrado como por ejemplo lo realicé yo acá en donde me equivoqué no puede ser una curva tan cerrada porque o si no las líneas se van a topar entre ellas y va a quedar muy estrecho entonces nuestra ilusión óptica no va a funcionar tiene que ser así como una lomita que se va levantando entonces luego de que tengamos nuestra plantilla y la recortamos vamos a usarla de igual forma que la regla vamos a colocar nuestro papel vamos a colocar nuestra plantilla desde el principio y vamos a ir moviendo lentamente hasta ir marcando cada una de las líneas tampoco la distancia tiene que ser exactamente la misma pueden haber algunas más juntitas y otras más alejadas lo importante es que siempre esté en la misma dirección y ir bajando lentamente hasta completar nuestro cuadrado con líneas curvas hasta el final de esta forma ten mucho cuidado de no ir moviendo la plantilla para diferentes lados porque tal vez nuestra ilusión óptica no funcione si quieres después puedes probar qué sucede cuando yo voy moviendo esta plantilla y tal vez generar otra ilusión óptica pero en esta ocasión necesitamos que quede de esta forma luego vas a tomar tu círculo y vas a realizar líneas rectas con tu regla y los plumones las distancias las distancias pueden ir variando al igual que en los anteriores el círculo puede ser de 3 centímetros o un poco más grande hasta 6 centímetros ahí tú puedes probar y jugar luego de que tengamos listo nuestras 3 piezas vamos a comenzar a jugar con nuestra ilusión óptica ya tenemos listas nuestras 3 piezas y a continuación vas a colocar el cuadrado de 8x8 encima del cuadrado de 16x16 si te das cuenta ya comienza a generarse una ilusión óptica y aquí puedes empezar a jugar moviéndolo en diferentes lugares dándolo vuelta probando qué ocurre con las líneas y qué efectos se generan al relacionarse las líneas curvas con las líneas rectas y así puedes ir probando diferentes posiciones luego puedes tomar tu círculo y colocarlo encima del cuadrado de 8x8 y también probar qué sucede con las líneas qué ocurre si coloco nuestro círculo arriba con las líneas verticales qué ocurre si va bajando si lo coloco en el centro o si lo coloco al final o qué paso si lo coloco con las líneas horizontales la idea es que vayas probando diferentes posiciones hasta generar una ilusión óptica que a ti te guste y consideres que se ve extraordinaria y luego cuando tengas decidido que esta es la ilusión óptica que más te gustó lo vas a pegar y luego vas a enviar una fotografía de tu ilusión óptica terminada y recuerda traerlo en la próxima clase ¡Gracias! ¡Gracias!